Yo pienso que ahora si Ramon, excediste los límites de pedir cosas Hey que rollo mis amigos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show Pues muchos estarán preguntando por qué el Ramonchi ahorita está grabando solo Y la verdad si me encuentro solo, si no escucharon el gallito, ahorita lo van a escuchar otra vez Es muy temprano, son las 8 de la mañana y gracias a todos sus comentarios Muchos comentarios que pusieron ahí en el videito del video pasado Donde ellos me hicieron una broma, donde la verdad si me sentí bastante mal Me hicieron chillar los canijos Pero el día de hoy gracias a ustedes, a sus comentarios Ustedes pidieron un 24 horas donde ellos me tienen que decir que si a todo Pues no van a ser 24 horas, lo estuve pensando Y dije yo pues con un día sobre y basta porque 24 horas imagínense Todavía tengo que ir para la casa, regresarme, ir a despertarlos Y no se va a cumplir realmente, pero realmente con un de 12 horas por así decirlo Que me digan que si estoy conforme y si lo voy a castigar, me voy a manchar Pues ahorita voy a la casa del Yossi, voy a despertarlo porque es el que me queda más cerca Voy ahí, le voy a tocar y como son las 8 de la mañana no creo que esté despierto Pero si es posible me voy a llevar hasta el gallo para despertarlo Le voy a tocar la portecita hasta que se despierte Y pues de ahí para adelante esperen algo bueno Algo bueno que se viene en este videíto que gracias a ustedes se va a realizar Y muchas gracias por el apoyo, esto es gracias a ustedes racita Racita pues aquí vengo a la casa del Yossi, vengo caminando Y pues hoy me vine, me vine fachosón, me vine cómodo ¿no? Como muchos verán me vienen chorcitos, guarachitos ¿para qué? Para estar cómodo, el día de hoy me tienen que consentir estos canijos Y ya voy llegando a la casa del Yossi y ahorita lo voy a tocar, lo voy a despertar a este huevonazo No está bien dormida esta gente Señor Ramón Hey, ¿qué rollo? ¿Y el Yossi? Está dormido ¿En serio? ¿Qué despiértelo o qué? Y despiértalo, despiértalo Ándale No, ¿por qué lo despiertes? Porque tiene que cumplir Buenos días, hijo joven ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Por qué te lo vas a tratar de loco? ¿No sabes qué día es hoy? ¿Qué? Es el día ¿Mueves? No, pues sí, ya sabes qué día es ¿Para qué viene grabando, güey? Porque hoy es el día que me tienes que decir que sí a todos Tú y el Cristian, loco ¿Qué viene contigo? No, yo vengo solo No, yo vengo solo Vengo solo Vengo solo Este, ¿y por qué te cambiando, no? Porque ya, ya va a empezar el, ahorita Ya vamos a empezar el día Nada de que más al rato Ahorita ya estoy aquí y ya me levanté, loco ¿Cómo la ves? Son las ocho y media Son las ocho y media Ocho y media Ay, Ramón, no te mames ¿Qué? Sí, güey No, no, pues que la raza lo pidió Es petición de la racita Ya sabes que la raza se le tiene que cumplir Pero no, pues déjame acá mi mamá Ya está Eh, pa, apúrate, no Hay que aprovechar el día, loco Eh, échate agua en la cara, loco No me venga, pues llegas y me levantas Eh, oye, oye, espérate Se me está antojando algo Está en el antojo de algo ¿Qué? Eh, me quiero dar un gustito Fíjate que tengo ganas de ponerme Unos tenisitos nai ¿Cómo la ves? Unos nai así, negros ¿Va, que te compremos uno? Eh, no, no Precisamente no De perdida, ve que tienen que ser usados Pero me quiero poner unos nai Pues ahí venden en el Facebook, ¿sabes? No, no, es que no quiero que me los compres ¿Ahí? No, a mí me gusta unos nai Que tú tienes Y me los quiero poner Ya sabes cuáles son Ya sabes, no te hagas Tontín ¿Esto? Eso, mero Es, Ramón, no te pases de este Ah, y me vas a decir que no Ya sabes que este día No hay un no ¿Cómo la ves? Ten, ten, ten a la verga Ten, ten Uy, qué bonito Pues para empezar así, ¿eh? ¿Cómo la ves? ¿Te lo voy a poner sin calceta? No, no, tenes menos calceta, fíjate Aparte Sí, sí, sí ¿No quieres algo? No, y para andar más a gusto ¿Ya desayunaste? Eh, no, no desayunaste Eso corre por mi cuenta Pues porque yo se trae un chico de hambre O sea, ya está, ya dijiste Qué bonito Miren nomás Qué bonito se me miran estos teñicos, güey No, hombre No son ni de mi talla Pero me van a atacar Desde que haga con ellos No me lo voy a regresar Qué, güey Hijo de la verga No, no me lo puedo quedar No, no me lo puedo quedar Voy a ir a la tienda También al Cristian A ver, vamos a fregarlo Oye, no, no, no No, mami ¿Cómo me lo puedo fregar? No, 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 no No, yo no sé yo que te voy a seguir Lo impide Pero lo que tú quieras Vamos a ver Es sorpresita A ver que llegamos allá Pero vamos a estar ahí Este Torturando un poquito Para que no haya que cien todo Bueno, vamos a la casa del Cristian Pues Qué rey racita Pues ya fuimos y desayunamos Ya andamos felices Sin con tenis Con la pancita llena Ya, güey Felices con tenis Felices sin con tenis ¿Por qué no grabaste Lo que desayunamos? No, porque pues O sea, quería comer a gusto Aprovechar el momento Sí, sí, sí Y ya venimos a la casa del Cristian ¿No? Al Cristian también de peluche Te la llevé más No, güey Te va a ver el güey Vamos, vamos Para que le toquen Y lo voy a tocar Con los tenis Con los tenis Con los tenis No sé, es lo amor Ramón, güey Mira, mira Ando reñando En el piel Chirra, güey No la ven A ver, vamos Vamos, vamos Que juega Ya llegamos, Rosita Le tocas tú, le toco yo Le toco yo, va Yo no voy a tocar el recio Señora, compre pan y empanadas ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Y el Cristianín? No, me están dormidos Sí Estamos grabando, eh Para que no te sientas incómoda La cámara Avisen, avisen Miren las fachas Que te agarramos Estoy limpiando Ya ves ¿Qué show? ¿Qué onda? Que te levantes temprano, pues ¿Y el Cristian? ¿Me vas a dormir? ¿Y levanta? No, es que se me hace que no se va a poder Bueno, levantame nosotros No, porque anoche salimos Y llegamos bien tarde Nos dormimos tarde Oye, te voy a explicar Cómo está la cosa Ahorita estamos grabando Un 24 horas Diciéndole que sí Este güey Bueno, no 24 horas Sino que todo el día Diciéndole que sí Entonces, pues, lo tienes que levantar Tú sabes cómo es esto Bueno, está bien Bueno, bueno Bueno, quédate Ay, loco Eh, güey ¿Qué pasó? El Cristian tarda como Tres horas en alistarse, güey Y vas a ver que de aquí hay que salir ¿Qué es lo primero que haces, Magalita? No, pues Va al baño Duró una hora Se pone en el clóset ¿Qué se va a poner? ¿Qué le convidas? No, pues, está bien Que una mujer Esta Eh, no estamos hablando de ti, güey ¿Qué estás haciendo tan temprano la de Dios? ¿Cómo que? ¿Qué estás haciendo tan temprano? Es un día especial hoy, viejo ¿Es el día de las madres o qué? No, que es más especial El día del Ramón, güey El día mío, señor ¿Es el cumpleaños o qué? No Hoy Hoy es el día Que tienes que decir que sí a todo, loco Tú y el yo sí ¿Cómo la ves? Pancho, ¿qué? Ya viste ¿Ya viste? No, mames Ajá ¿Qué te chico con los tenis o qué? Ya vale, ya vale Ya viste ¿Qué, está bonito? Le digo que traes los dedos así Tú vas a apretar Pero por así No, pues, tiene que ser hoy No, no me va a quedar No te marca un 10 No, porque si te aviso No va a tener chistes Yo no sé No sé qué pretende este pueblo Con qué planes trae Pero los planes que trae Están muy maquiavélicos A la vez que los presiento Ajá No, no, güey Ese video no, güey No, así va a ser Ya me levanté temprano Ya me levanté temprano a este vato Ya me fregó, güey Tú también Te toca chingar a este güey también No, pero estoy desesperado, güey No, mames ¿Y eso qué tienes? De eso de trata De que no te sea a gusto tú Sino yo O sea, yo Mira qué, güey Quiere estar a gusto Sino yo No, no Ahorita estaba checando Y creo que hay entrega de gorras Este Y se me ocurrió una idea, güey No, de entrega de gorras Sí Seguro que llegaste temprano No, pues, sí Qué bueno que llegué Pues, llegué para despertarlo Ustedes van a hacer la entrega, güey ¿Cómo la ven? No, mames Eso se me antoja también No, sí, sí Sí, está bien ¿Cómo la ves? Sí, sí No quiero chambear el día de hoy Sí, muero Está bien Vete a descansar, güey No, 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 no No, ponle que no voy a descansar Vamos a dar el día A verte No, van a ir a chambear Hay que sacar el jale, güey Está bien, pues la vamos a entregar ¿Cuántas gorras son, güey? Son tres Son tres No, aquí en Culiacán No, aquí en Culiacán es una nada más Una Ok, fíjate Es una en Culiacán De las que me toca a mí Lo van a hacer ustedes Pero Aguacha No me gusta la apariencia que trae Siento que dan una mala imagen ahorita para la entrega que tienen que hacer Pues si hacemos a no siempre, amor No, no, no Es que sí O sea, sí está bien Pero no es lo que yo quiero Pues Quiero que tengan algo ¿Aquí lo llamo Vichy? No, no Algo más cómodo Algo más comodón Y para eso me vas a ayudar Pongo Kenia Búscate dos playeritas Bonitas Y si digo bonitas ya sabrás que Para que se las pongan los players Para que anden cómodos Quiero que anden coquetones Para que lo Ajá Perdónenme, pero si lo voy a hacer ¿Eh? Ustedes nomás esperen Ustedes espérense ¿Playeras de la Kenia? No sé Yo le pido playeras cómodas para que se vean coquetones Ella debe saber ¿Playeras mías o beneficias? Que sean tuyas Sí No, dime que sí No me digas que no No, no, no A mí no me van a quedar Tengo un panzón ¿Qué tienes? Si te cae el corpillo más sexy Es muy... Es muy paquete A ver si ya te lo obligó a excusar No fue ni modo No, mames, Ramos Ya te sacaste esa mamada, güey Pues hubieran escogido otro tonto Para que quieran Para decirle que sí Y así la voy a entregar con el cliente Agua de bici Así va a ser Estás bien pirata, güey Pues ya sabrán que sí Para que vean que soy buen rollo Les voy a dar que escoja Ah, con rosita y todo No, me gusta Bueno, pues ni pedo Así vamos a andar ¿Cómo van a pegar la gorra? ¿Nomás para entregarla? Sí, güey, así van a dejar Más clientes va a haber Hágame caso Yo sé lo que le digo ¿Eh? ¿O vas a decir que no? Sí, sí, está bien Ah, pues calado, ¿no? No le voy a venir Pero, pues, ni pedo Ah, ni modo Eso es lo que ya tienen, güey Bueno, racita Pues ya les voy a presentar A los dos chicuelos Que me van a ayudar A las entregas del día de hoy ¿Eh? Y salen en un momento A ver ¡Ey! Guapas No me da vergüenza, güey Mira, qué hermoso A ver, salgan, pues No, no, no No, pues que la raza Tiene que conocer a mí Ayudate Guacha nomás Qué hermoso No, mames, Ramoneta, güey Te pasaste chorizo, güey Es que los guapas se ven, güey La neta, güey Mira Mira Qué preciosura Vamos a levantar Mira, mamá Es, güey Vamos a entregar gorra ¿O qué van a hacer? No, mames, Ramoneta Tú, güey ¿Por qué no cargaste? Ah, pues vámonos A entregar la gorrita, güey Pues vámona Yo creo que Es, güey, va a decir la gente ¿Solo cevichurro o solo putichurro? Qué pena No, pues ni modo, güey Así es esto Y pues ni modo Me tienen que decir que sí Pues dale, dale, dale Ni pena Al lado ¿Qué? No sé, mira, güey No sé dónde es, güey No puede que checar Ahí el El domicilio Me pregunto por el que le ve Ay, no, güey Qué vergonza, güey Chala, güey Va a ser la entrega más sexy de toda, güey Ya sé, güey No, hombre, güey Me da hasta un chingo de cosas A la vez ¿Dónde le crees, güey? ¿Cómo se llama? Hijo de la chingada, güey No, Ramón, neta Que, que Güey, güey, pues yo también me siento raro No me siento a tu espadrote, güey Este espadrote es lo morro de la bestia Pues ya llegó el vato Pues ya llegó el vato, ¿no? No, güey, pero no vamos a poder bajar, güey Porque estamos tapando aquí, güey, la calle Oye, carnal Bueno, aquí se me hace que estamos atorbando, güey Yo creo que no nos vamos a poder bajar, güey Es que la otra vez que te metes al... Es que vivo ahí en el depa Ah, tú vives en el depa Simón Órale, órale, órale Joaquita va a traer una foto con usted Sí, güey, no, una foto, güey No, tienes que bajar una fotito con mi compa Es que no le pene ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te van a hacer? Ya está, ¿no? Ey, bájense y monéate, güey No, Ramón Sí, güey, bien No, Ramón, no te pases el anzo, güey Las quiero bien coquetas No, no, vame, güey No, capaz no agarra chambita aquí, güey Está bien, Ramón Pájate la hora, güey Pájate la hora, güey Sí, sí, sí Qué raro, compa Qué raro, compa Qué vergüenza, la verdad Qué, la otra, la otra, la otra chabalona Ay, no, güey Está bien, güey Mirá, qué hermoso No, tómese una foto con mi compa, así ¿Eh? Parezco a esa doña problemática de la colonia ¿Qué, cómo se ve, no, güey? Bien guapota Hermosa, hermosa, ¿sé ella? Eh, güey, ¿a poco sí iban a subir la foto así, güey, amor? No, ¿a poco sí? ¿Cuándo le toma una foto así? Sí, no veo muy puta ¿A poco? Ahí está, ya Es secreto Es secreto de chicas Estoy sudando de la vergüenza Y viene a verla a ustedes Mira nomás Ustedes sigan viendo Ya me dio peta Güey neta que vergüenza Ramón Güey que vergüenza ¿Qué haces? No güey no es que güey No soy No soy perjuicioso ¿Cómo se llama? No no te da vergüenza nada No me da nada de eso No me da porque me dedico a este rollo Pero no sé güey Me dio tanta vergüenza Porque había señoras Había muchachas Había gente Había niños Había vatos Y en cuanto nos bajamos Empezaron a grabar Ya chiflarnos Yo sí la ve No mames Bueno dejamos de grabar Y ya pasaron otras cosas Aparte ya que no manches Así ve un chingo Estamos agarrando clientes Ya sé güey Yo a mí pues Doña Chichone La verdad La raza La raza Sí se paniqueó Cuando nos miraba Pero pues ese era el chiste Sí sí güey Pero ya Lo bueno que miraron Que andábamos grabando Pues no pensaron Que acá Pues que era en serio La cosa Sí ya sé güey Entonces siento yo Como que Falta algo ¿Sabes qué? Llévame a la casa ¿Ya te vas a quedar ahí? ¿Ya te vas a quedar en tu casa? No Se van a quedar conmigo Que verga Ahora nos vas a encerrar En tu casa No 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 Espérate No hay que poner Hacer talacha En tu casa Y fíjate que se le falta Oye Pero no Vamos a ir a la casa Y quiero que menos masajito Este me doy los pies Con los tenis Este verga Nos lleva a hacer otra cosa Porque Como andamos vestidos Nos va a llevar a su casa ¿Está solo en tu casa? No vete a la roya Para rotoplar me agachas Se tiene que decir que sí Me tome una patita solo Ingate de verdad Oye No pues si vamos Porque un masajito nos quiero Está bien güey Está bien Sí Vamos 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 Rácita Pues ahorita Acabamos de llegar a la casa Le dije a los plebes Que me estaba haciendo del baño Y voy a meterme al baño Y es que voy a orinar Pero Este Ahorita que ya en la casa Se me ocurrió algo más chido Más chingón Más épico Que es Pedirles que se tatúen Mi nombre Que se pongan Ramonchi en el brazo Porque muchos recordarán Ellos a mí me hicieron un tatuaje Que aquí lo traigo en el brazo Todavía Recientemente Y quedó bien Y quedó bien machín Y voy a hacer que ellos se tatúen Mi nombre Y no me pueden decir Que no ¿Qué tienes? Como que Que tengo Güey No mames ¿Qué tienes? Pues dale güey Dale Dale Ay no Y el otro Es que tiene pie atletico Mira Mira ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Atletico ¿Pieo atleta? Sí A rato no voy a traer dedos aquí yo A ver yo aquí lo miro ¿Cómo te lo está pasando Ramon? No cuata madre güey Nunca me habían hecho masaje La neta 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 Eh güey Ay 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 güey Tomame esa la de Y faltó aceite Pero no sé güey ¿Qué falta güey? El aceite acá Ah quiere con aceite Ah güey Ramón Tienso Y tal Pero este güey Ya son las cuatro y media papi Es hora de que le empieces tú Ah bueno Bueno Ay güey ¿Qué hora empieces tú? Güey papay que tú sí tienes práctica en eso de masaje a las pieces Mira eh Ya güey Mira 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 No sé si tiene porte, tiene estilo y le pego un chingazo al gato a la vez Mi milagui hacía güey ese masaje güey Ay no güey ¿Qué tanto tiempo hiciste? No, no más güey Un minuto Con eso güey Ande güey Ande güey Ande güey Ande güey Ande güey Ande güey Ah güey Qué chido estás así Mira te voy a decir algo Pero tú sigues sin pararnos Se me acaba de ocurrir otra idea No mames Ramón Tú y tus pinches ideas güey No güey La neta Voy a aprovechar el día de hoy Que todo manasí que sí Porque le voy a hacer Unas travesuras más Míralo como travesuras Pero la neta Yo lo veo como venganza Y Se trata lo siguiente ¿Recuerdan el tapajito que me hicieron ustedes? Sí Me subí churros So Ajá Pues yo lo voy a tatuar ahora Tan loco güey No no Ramón No me pueden decir que no No ya No mames güey Ya Ramón ya güey Y se van a tatuar Fíjese lo que se van a tatuar Ramón No mames güey No mames Ramón Neta güey La neta Y no me pueden decir que no Y ahí tengo Este O sea Para ellos los tapajitos En tu casa Para tatuarnos Aparte O sea No era el engaño Los pies Se ocupaba los masajitos Pero Lo bueno de hacer eso Ramón Es un gran güey El tatuaje Ten en cuenta Que lo de nosotros Era para que entraras a ti Güey Pero 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 ¿Para qué güey? No más No más tatuas No más tatuas A la doña esta A la doña A la doña A la doña Bueno racita Pues estos vatos Se van a tatuar mi nombre Y tienen que decir que sí Si yo ¿Y dónde? ¿Dónde no van a ir a tatuar? En el brazo Le voy a decir que se lo tatúen En el brazo Pero ¿Dónde? ¿Quién no va a tatuar? Yo lo voy a tatuar Sí Usted me tatuaron a mí Eh güey Pero Algo leve ¿No? Ramónchi 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 Chiquito Ramónchi Aquí Vale En el bracito ¿Dónde? Me la tatuaron usted Por su brazo Hijo de su chingada Hola Plebes la neta Este video está saliendo Más Pasado de lanza De lo que yo pensé Que iba a estar Mira me miro bien Placoso Güey Mira no va No ve Y 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 Está bien Jalado Bueno Pues aquí estamos En los preparativos Para Empezar con este Pinche reto Que nos puso El Compa Ramónchi Neta Que es el Se está aprovechando Macizo Bueno No aprovechando En el modo De aprovechado Sino que aprovechó Macizo Para su venganza Pues De que nosotros Le hicimos un tatuaje Y este bata Se lo va a cobrar Aquí Ya se puso El cubreboquete Cirujano Mira y que Güey No está Como sacó la boca Andas todo tatuado Pareces esas cholas Tatuadas Oye güey Fíjate güey Que Que Pues es que Está bien Pues No sé ni qué decir Es que güey Nosotros le pusimos El nombre nuestro Pues El Chirre Chau Pero él va a poner El de él Se va a marcar En nosotros Ese sí es un solo nombre Ramonchi 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 O podemos hacer Que así te ponga Ram Y a mi Onchi Oye Es cierto güey Ram Onchi Está bien Está bien Bueno güey Sí Ya se ponen así De mejor Oye ¿Te gusta Ram Onchi O Ramonchi Cada quien? Siente que llevan ahí No Dejen su comentario Como estaría bien Uno Ram Y el otro Onchi Ah bueno Vamos a esperar A ver qué comentan A ver ¿Ya pusieron ahí comentario? Sí güey Dicen que no Que nos dejemos de cosas Y que no nos hagamos nada Es que es parte del show Ramón no mames Ramón güey Vamos a empezar Vamos a empezar No me sentí una agujita güey ¿Eh? Dicen que no me sentí la aguja Tenía un chingo Que no me sentí una agujita güey No me imagino lo que debe haber sentido el Ramón Cuando tuvo un movimiento güey Es que las líneas esas duelen Más ching güey El Ramón El Ramón Gato No lo alcanzo a mirar bien güey ¿Cómo? ¿Cómo quedó? Bien bonito Ahí va a ver Está con letra cursiva Ay maldísimo Algo improvisado Tampoco le vamos a hacer 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 El Ramón Sí Ay yo güey Ah güey Si me albió ¿Meta? El Ramón Se pasó El anza Pero eso Está bien Mi gente Estamos cumpliendo Lo que es Ramón Su 24 Diciéndole que sí Bueno Su día Completo Diciéndole que si no Es 24 Porque él ya nos dijo Que no se iba a checalear Véjate Y no me checaleé tanto No fue algo en el show Algo improvisado Pero tampoco se lo dejé bonito Porque vas a comer Calor este Sí Algo improvisado Esto sí se ve bonito No, esto sí me lo quedo Sí me lo quedo Algo antes de lo vas a adornar Por un ladito Sigue tú Sigue mirándote Ya Así ya güey Porque nosotros Nomás le hicimos Un tatuaje Y aquí iban a ser dos Porque uno a ti Y uno a mí Pues si Pues yo no sé Ay Cristianón Aquí güey Aquí pone la rosa El Ramón Aquí Estoy comiéndolo Yula A la bestia güey Esta madre Qué loco está Qué chile Qué chile Qué chile No nada Que chile Si tiene pesadita La bala No Ahora qué Este momento Amigos Es épico Porque En este momento Se pueden dar cuenta Cristian Está observando A Ramón De una manera Muy inusual Y Ramón Está observando El brazo De Cristian De una manera Muy observadora Pues este video Yo pienso que Que ahora sí Ramón Echiste los límites De De pedir Cosas Fícale Homes Que Que se sienta Homes Tres puntos ¿Qué esperas? Que no te encuentras Tanta carne Y yo chimuelo Ese ano Hijo de la chile Y bueno Ya quedó El Cristian tatuado Ya tiene su tatuaje Y yo tengo el mío Ramón Espero que por favor Ya no estés pidiendo Cosas por el día de hoy Ya con esto me voy a servir Neta Chule No te agüites Al rato Me voy a poner tu nombre aquí Neta Ramón Eso ¿Te da por bien servido ya? O sea ya Porque ya son las Las 5 con 10 de la tarde Ajá Siento que con eso Ya quedamos Al cien Eh güey Con el sol De traernos así vestido Güey No mames Está todo con su nombre Güey Necesitas ser ridículo De la calle Güey Y bueno amigos Pues Ya salimos De la casa del Ramón Ya cerramos El video De un día Diciéndole que sí A todo el compa Ramón Chicos Como se pueden dar cuenta Ya nos pusimos Las playeras que traíamos Ya nos quitamos La blusilla Con la que andábamos Porque supuestamente Ya se acabó el video De hecho el Ramón Él le pidió el video Ya pero esa madre Pues no la vamos a meter Porque no lo vemos Tan necesario Si mo No quisimos terminar el video Porque nos quedamos Como que sorprendidos Asombrados Saliendo de la casa El Ramón Pues dijimos Ya se acabó el video Como ustedes Se pueden dar cuenta Este tipo de videos Que vienen siendo 24 horas Diciéndole que sí A todo A otra persona Son videos En los que En los que Consideramos que se gasta Pues se gasta Yo ahorita sí pensé Que el Ramón A lo mejor no mucho A lo mejor poquito A veces sí se gasta mucho Porque la otra persona Se mancha Pero de que se gasta Se gasta pues Y el compa Ramón No nos pidió nada Pero si se nos hizo Pues algo raro De que como dice Cristian Pues es que se gaste Me dice ahorita Cristian Me sorprende el Ramón Que ni siquiera Ni siquiera una coca No, no El Ramón no pidió nada Así de Quiero que me compren esto De hecho tus tenis Te los regresó Yo pensé que se iba Con ellos Otro punto a aclarar No sé si porque No le quedaban bien O porque de plano dijo O sea Como él dijo No No güey Te van tus tenis Y yo le dije Güey O sea No mames Pues ya me lo pidiste Y ya dijiste en el video Y la gente va a decir Ah que mamón No güey Es que para qué Yo nomás te lo pedí Para el día de hoy Dice Para traer los puestos Y ya le dije yo No güey Pues quédatelo Y no se lo quiso ni quedar O sea Fue algo de que Dijo no güey Esos tenis son tuyos Y pues me veo muy mamón Yo pidiéndotele Dice Yo no Yo no soy así Entonces A lo mejor muchos de ustedes Yo sé que van a comentar Ah pues el Ramón Qué menso Qué pendejo Y se le durmió Hubiera aprovechado Pero no todas las personas Son así pues De aprovechadas No todas las personas Son ventajosas Y pues el Ramón La neta Quién sabe güey Qué onda güey Porque ¿Por qué ser así güey? Y ahorita pues veníamos Pues la neta Ni yo sé Pero pues ahorita Veníamos platicando Yo al Cristian Y pues Quedábamos en un acuerdo A los dos Le digo güey Pues estaría bien Hacerle Pues un regalo Al Ramón Pues No es un regalo Material Pero es un regalo Que a lo mejor No no Es que más que nada Esto que vamos a hacer Plebes No es tanto Como para Para dar a entender O para decirles O para que ustedes Piensen que El Ramón Ah es pobrecito O ah el Ramón No tiene No Esto que vamos a hacer Es como que Para compensar O como O como Cómo se le puede llamar güey No sé Es que Pues es que no sabemos Mira güey Habíamos pensado Es que muchas veces Las personas malinterpretan Malinterpretan las cosas Pero lo que Es lo que menos queremos Pues que ustedes Malinterpreten Pero esto que vamos a hacer Es como que Para premiar O para no sé No sé Cómo se le puede llamar La acción que se aventó El Ramón Puede que no Yo la neta Yo la neta Cuando llegaron a la casa Grabando güey Que decían que Un día diciéndole Que decía todo el Ramón Sácate la cartera Sí güey Dije yo No traigo mucho Pero pues es un video Que se va a gastar Ni pedo A darle Pero no güey No gastamos nada Mírale cuenta Y Ramón Esto que vamos a hacer Que no la neta Lo que Lo vamos a hacer De corazón güey Y si lo estamos grabando Es para que veas Y no malinterprete las cosas Al momento de llegar Con esto A tu casa Y pues amigos Y también para que ustedes Vean la clase de persona Que es el Ramón Che a la bestia Es de barrio Igual que nosotros güey Ese güey viene así Pues no es piliche Pues Es piliche Pues entonces Vamos a darle con esto Sigan viendo Esperen eso amigos Para que vean la sorpresa Que le damos a Ramón Y pues Vámonos Vámonos Y bueno amigos Pues parte de la sorpresa Que le vamos a dar Al compa Ramón Ahorita nos encontramos Acá Arroz Echale arroz Nos encontramos en la ley Amigos Pues Como para hacerle un regalito No un regalo De parte de nosotros Eh Le vamos a llevar Un poquillo y demandado Algo Azúcar Azúcar Y pues Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va el carrito Ahí va Mira Mira Nosotros somos muy pendejos Para agarrar mandado Pero ahí estamos llamando Más o menos De lo que escuchamos Que echan las mujeres Pues cuando vamos Al mandado Y todo eso Fijoles Arroz Cosas para los niños Cereal Aceite Leche Leche Puré Chorizo Salchichas No 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 Ahorita ahí lo que Ya el Ramón sabe Lo que hace con ello A la vez Entonces pues sigan viendo Porque Ahorita nos vamos a ir a la casa El Ramón Y a ver cuál es la reacción Que tiene A ver cómo reaccionan El viejo Canalito Te lo mereces Te mereces más Te mereces más Pero es para lo que no alcanzo Sigan viendo Pues Amigos Pues ya salimos del súper Ya salimos de la ley Vamos para la casa Del Ramón Chis Pero Ahorita le estamos marcando Porque según se iba a ir A la casa de su suegra Que es donde estaba su esposa Para que se regrese Ahí el güey Ramón Oye güey Este Queríamos hablar contigo De unas cosillas De un video Ah ok Y pues Tengo mi suegra ¿Dónde están ustedes? Eh pues Mira Mejor si quieres Te vemos Acá en tu casa Güey Y ya platicamos Pues Ya es que había acontecido Tato pose Y eso Pues Pues platicé contigo Nada más Pues No es mamada No es broma Ni nada Pues ya Es que queríamos hablar contigo Sobre unas cosas Güey ¿De atrás? ¿De video? Simón Ah pues Simón Güey Hoy estamos en Dos minutos Nos cae Entonces Espérame ir a la casa Sale pues Aquí Aquí ya estamos Aquí afuera Ah ya están Ah pues Ahí voy en chingas Sale Sale Vale pues Sale Sale Vamos Vamos Güey Imagino el Ramón En chinga Corriendo por toda la calle Y nosotros apenas Venimos Nos falta como Cinco minutos Para llegar Bueno pues Sigan viendo ahorita Para que vean Cuál es la reacción Del compa Ramonchi Y pues Vamos a ver A ver qué hace Ya Vamos a llegar Nosotros Ya va a tener Como media hora Ya sentado Pero bueno Vámonos Para la casa Del Ramonchi ¿Esa su moto va? Ahí está 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 El Ramonchi Ahí está Su moto A la vete Güey Ojalá Y no se ofenda Es que no lo hacemos Con esa intención No Ya explicamos Ya cuando veas El video Ramonchi Ahorita no le vamos a dar Ni una explicación Nomás le vamos a decir Baja todo lo que está Ahí en la cajuela Ah sí Pero como le decimos Un paro Para que no vio Se bajó Unas cosas Ahí salió ¿Qué anda Ramonchi? ¿Qué show? Oye aquí vive el Ramonchi ¿Qué rollo? ¿Qué show? No nos cansamos De verte ¿Por qué? ¿Te extrañan o qué? Ahí está Sí ¿Qué show? ¿Qué planes? Mira Mira güey Es que Ven Cáele güey Hemos recibido malos comentarios En el canal Hemos recibido malos comentarios Jajajaja Echa remol Hemos recibido Hemos recibido Porcupo que nos Que nos guardes Estas cosas Ahí en el ¿Dónde lo voy guardar? ¿Eh? Aquí es que Lo vamos a ir a regalar Aquí es que Yo sí Ajá Y compré mandado Ahí Si Si ¿Mohon? No hay pedo Ah Puedo mojándole Bueno Déjame Bueno Sí Ahí lo acomodamos En el En la mesa Simón le dices tú le digo yo le dices tú le digo yo no dile tú tú dile a las 3 le dimos los dos a ver 1 2 3 no es para ningún vídeo porque los barrios te lo compramos ahí para ti y para la familia ¿qué se llama moneta? sí wey pero por qué wey y le estamos a explicarnos para que ya explicamos ahí en el vídeo estamos a explicar para que no pienses que lo hicimos acá en mal plan pues en otro rollo lo que pasa es que en este tipo de vídeos se gasta pues la persona que por ejemplo cuando hice el 24 diciéndole que sí a la chule la chule se chacaleó macizo a la verga y dije que quiero que me compres esto y no le podía decir que no pues tenía que decir ah pues simón y quiero que me ibas a comer allá y no pues simón y si gasté una feria y cuando llegaron grabando allá yo pensé que sí que sí íbamos a gastar pues y como no pediste nada wey por ahorita que salimos nos quedamos platicando y dijimos eh wey pues no pidió nada y te bajaste wey y ya pues por eso dijimos si wey la neta ¿no te lo damos? no wey te lo damos porque mira wey la neta te mereces más cosas wey la neta te mereces más te mereces no sé wey muchas cosas pero pues no sabemos ni qué chingado comprarte wey no me va wey neta neta o sea yo sé wey de qué se trataba este rollo y todo el pedo no pero yo no quise ser aprovechado ni ni tampoco quise pedirle cosas wey yo yo lo sentí más como para divertirnos pues me entiendes no 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 pensé que fueron a hacer esto wey o sea se pasan de lanza wey la neta wey no no lo hicimos con mala intención no 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 se pasan de lanza de mala intención pero se pasan de que o sea que detalles de chilo pues me entiendes si 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 yo no me esperaba esto wey yo no me esperaba esto porque no es lo que busco yo o sea en ustedes yo no busco esto yo yo la neta me la paso y no lo busco porque a mí me gusta Choco Creepy si no lo quiere y pegamos con la casa te lo mereces wey que no hayan recibido yo si tengo caballas wey que sí que verga no wey está que verga no la neta nosotros nosotros solos para ir al mandado siento que que nunca nunca acá pues pero no que chingón tu wey la neta esta si esta chingón la neta y no wey la neta yo no me esperaba esta mano wey la neta pero pues o sea quien mas quisiera pues si 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 la neta y y la neta lo agradezco mas chín con ustedes estoy al cien hijo de la chingada y ahorita que no estas y yo luego los tatuay la verga y si me pasé lanza wey pero y ahorita que yo que te puedo hacer mi amor te llené el refri mandado la verga si 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 tu chacalea que empeñé el perro y la verga no le dicen mi amor a la verga es que no no es pues mas que nada no es porque tu ocupes la comida pues sino que porque pues la comida siempre como se dice siempre es indispensable es que esta madre fue porque la neta pensamos que íbamos a gastar pues y como no fue así pues dijimos pues hay que darle un detallillo y algo si mon y pues si te regalamos un reloj pues pa que chingado si te regalamos ropa pues si no osea a mi lo material la neta no me importa wey si mon yo la neta mientras mis hijas este tengan y ahí compramos ahí pa la morida wey juguito si wey mientras mi familia tenga pa comer me vale mas lo material esta wey Ramon por la neta yo sin mas que decir wey me despido hasta aqui queda el video del día de hoy plebes con el compa Ramon chis y pues cierra 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 Ramon no no pues despide despide no 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 despide despide no despide no pues muy agradecido la neta racita este ya ven como como funciona este rollo las bromitas y todo el show cosa que estoy atendiendo y me esta agrandando macizo y esperemos que haya mas bromitas y la neta muy agradecido con estos vatos lo que hicieron la neta sin palabras estoy eh no estoy como como te dire anonadado pues no entiendes de que es algo que yo no esperaba yo no he buscado en ustedes algo material pero pues si es de buen corazón y yo se que es de buen corazón pues bien recibido para mi y para mi familia si hermano muy agradecido plebes la neta de nada wey agradecido a nosotros contigo wey mas chingones y epicos y estamos prepárense para algo mas chingón amonos estamos desde abajo puesto para el trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que nos falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad mucho critic